Esta canción va para Jairo Quintero. Yo lo miro desde lejos, pero es tu voz tan distinto, es que creció con el silo, con tan mía y no miento. Yo, viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento, yo soy tu sangre mi viejo. Yo soy tu silencio y tu tiempo, yo soy tu sangre mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se vino encima, sin carnaval y con balsa. Yo tengo los años nuevos, el hombre los años fieles. El dolor lo lleva adentro, y quiere salir sin tiempo. Yo, viejo mi querido viejo, que ahora ya caminas lento, como perdonando el viento, yo soy tu sangre mi viejo. Yo, viejo mi querido viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo, viejo mi querido viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo, viejo mi querido viejo, yo soy tu sangre mi viejo.